si estás ya de vacaciones feliz de ti si por el contrario todavía no las has comenzado bueno y te quedas en pocos días más vale que te vayas dando prisa porque al paso que vamos pues a lo mejor no es tan exagerado decir que igual igual te vas a tener que quedar en casa tú te has hecho un cursillo de esto rápido por internet para ver si el taifa al que vas a ir a bueno pues a disfrutar de unos días de vacaciones ha decretado algún tipo de confinamiento se ha decretado algún tipo de medidas restrictivas de la libertad de circulación tú te has enterado de esto igual tenías que hacer un curso rápido por internet este país es un desastre es un caos jurídico de primer nivel es una auténtica vergüenza es un país donde dependiendo de la zona a la que vayas el tribunal de turno va a jugar a la ruleta rusa y va a decidir pues a b c o d o z es un país de auténtica charanga y pandeleta como ya dijera en su día el maravilloso federico garcía lorca es de auténtica pena todo esto es de auténtica pena hace tan solo unas horas que el tribunal constitucional ha dictado una sentencia de gran calado político y jurídico que ha convulsionado los cimientos de bueno pues de de todos los 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 entretejes de lo que ha sido todas las medidas que se han adoptado al amparo del estado de alarma decretado por el gobierno de sánchez que por cierto sigue desaparecido y hoy viernes más debe estar preparando algún tipo de vacaciones o alguna sorpresita mañana que es sábado sabadete es de escándalo amigos voy a hablaros a continuación de cómo está el tema este de los llamados mal llamados toques de queda expresión que no está recogida en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico se siguen empeñando todo el día en hablarnos de toques de queda el toque de queda tiene una acción de carácter militar no procede y desde el primer día están con el dichoso toque de queda tanto cuesta decir restricción de la libertad ambulatoria o de la libertad de circulación tanto cuesta o es que no saben o es que no quieren bienvenidos amigos a la ventana esmeralda gracias por estar ahí un día más soy antonio muñoz yo estoy muy indignado estoy muy indignado porque si hace unas horas pues de alguna manera en cierta medida se encendía como una un pequeño faro de esperanza verdad con él esa sentencia del tribunal constitucional que alguno señor pumpido alguno se ha atrevido a decir en las últimas horas que con esa sentencia lo que se ha pretendido ha sido desarmar al estado y esto lo dice alguien como usted que se supone debe saber algo de derecho es increíble el tribunal constitucional dijo que no procedía la adopción de las medidas que se tomaron que no eran de limitación y de restricción sino que suposión una auténtica suspensión y no sólo de un derecho fundamental como fue el de la libertad de circulación sino de otros muchos también como por ejemplo el de la tutela judicial efectiva por ejemplo bueno pues ahora que el constitucional dicta una sentencia vienen unos cuantos y como no les gusta porque no son de su cuerda pues dicen que lo que se ha tratado era ha sido de desarmar al estado ojalá pudiéramos desarmar al estado y mandarle a la mierda ojalá pudiéramos pero no podemos desgraciadamente al menos por ahora mirad cataluña en las últimas horas cantabria hace unos días y valencia que fue la primera allí ya hay limitación o restricción que en este caso no suspensión del derecho fundamental a la libre circulación de las personas en determinados horarios extremadura y navarra están pendientes del aval del tribunal superior de justicia correspondiente mientras que euskadi canarias y aragón allí los tribunales superiores de justicia correspondientes han tumbado la iniciativa gubernativa correspondiente diciendo que no procede la adopción de esas medidas porque no hay base jurídica que lo avale es decir que dependiendo del sitio unos señores y unas señoras que se supone que han estudiado lo mismo y que se supone que tienen que hacer valer el valor de la justicia y que se supone que tienen que aplicar las normas del ordenamiento jurídico pues aquí alguien está haciendo trampas a esta baraja amigos porque no es normal lo que está pasando no es normal lo que está pasando no se puede no se puede restringir un derecho fundamental a iniciativa del consejo de gobierno de turno con un aval del tribunal superior de justicia correspondiente y no se puede porque al tratarse de un derecho fundamental tendría que estar avalado en una norma con rango orgánico y no lo hay y no lo hay ya sé que puede sonar un poco técnico pero bueno creo que me entendéis y entonces lo que está pasando es que cada uno aquí hace lo que le viene en gana mientras Sánchez y su banda continúan desapareciendo en su día el consejo general de poder judicial delegó en los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma la responsabilidad última caso de que se les pidiera la autorización correspondiente para decidir si finalmente o no procedía o no procedía la limitación de un derecho fundamental como es el de la el de la circulación o libertad de ambulatoria es decir que tú puedas estar hoy a la una a la madrugada por la calle o no puedas estar pero de qué estamos hablando aquí estamos hablando de un derecho fundamental estamos hablando supuestamente de un estado de derecho que no lo es esto es un estado fallido esto es un estado de desecho lo he dicho muchas veces y no me cansaré de repetirlo y tengo que deciros también que he efectuado antes de hacer este vídeo algunas consultas con algunos abogados de mi total confianza y me ha gustado al menos pues que hayamos coincidido en esta valoración que acabo de haceros amigos por lo tanto si te vas a ir a Mallorca mira a ver a dónde vas si te vas a ir a la Coruña mira a ver a dónde vas si te vas a ir a Aragón mira a ver a dónde vas si te vas a ir a Valencia mira a ver a dónde vas no vaya a ser que vayas allí y te tengas que pasar el hábitat del día en casa sobre todo sobre todo cuando se mete el sol de momento de momento eh ojo de momento porque de esto se puede esperar cualquier cosa todo esto porque parece que estamos ante lo que ya es más que popularmente conocido como la llegada de la quinta ola y también he escuchado en las últimas horas la ocurrencia de otro de estos que salen todos los días diciendo tonterías de que ahora hay que vacunar a la gente porque hay que vacunar hasta el 90% de la población porque si no no se conseguirá la inmunidad de grupo cada día una ocurrencia nueva yo no sé nada de vacunas pero hasta ahora había oído que con el 70% por ahí bastaba bueno va a darse el 90% porque a uno se le ha ocurrido y siguen hablando además no sé si os habéis fijado no os dejéis engañar tampoco y no voy a entrar a polemizar porque no entiendo de vacunas ni entiendo nada de medicina ni entiendo nada de biología ni de virus ni de nada pero una cosa es que se dé un dato y se diga que se ha procedido o se han vacunado tanto porcentaje de la población a decir que tal porcentaje de la población ha sido inmunizado porque es mentira no se ha inmunizado a nadie falso es de vergüenza amigos es de vergüenza bien al paso que vamos yo me pregunto si lo que están haciendo con el derecho fundamental de la libertad de circulación o libertad de ambulatoria derecho fundamental consagrado en la constitución aunque para mí sea un panfleto pero ahora vamos a jugar vamos a jugar con sus reglas con las reglas del juego si resulta que pueden hacer esto o están haciendo esto que no pueden hacerlo pero lo están haciendo encima con el aval de los jueces me pregunto ¿cuándo se les va a ocurrir llamar a la puerta de Sánchez si es que no se ha marchado de vacaciones o está de paseo por ahí en algún país de Europa o del mundo y decirle oye que es que quiero que quiero solicitar que en mi comunidad autónoma en mi taifa donde yo reino como virrey se decreta el estado de alarma porque tenéis que saber amigos que el estado de alarma no tiene solamente porque tiene un carácter general es decir que sea decretado en todo el país como el que hemos vivido sino que se puede decretar parcialmente en algún territorio o en alguna comunidad autónoma eso se puede hacer en base al artículo 5 de la ley orgánica del año 1981 del estado de alarma excepción y de sitio por si alguno lo quiere ver artículo 5 por lo tanto no descartes la posibilidad de cualquiera de estos virreyes acuerdan cualquier día a la puerta de Sánchez y digo oye que mira que te comunico o te pido autorización para que te solicito que me autorices a decretar el estado de alarma en mi reinato que es que así de esa manera hombre parezco un poco más potente un poco más guapo un poco más fuerte en fin amigos me pongo enfermo cuando oigo lo del toque de queda en este sentido tengo que reconocer porque si que solo escuché hace meses a Pedro Sánchez decir que por favor en una de sus múltiples y de esas innumerables ruedas de prensa interminables que ha dado a lo largo de todos estos meses dijo en una ocasión algo que me pareció bien y fue pedirle a los medios de comunicación que por favor dejaran de hablar de toque de queda por los medios de comunicación todos se han pasado por el forro de los caprichos eso y siguen hablando de toque de queda como si estuviéramos en una guerra y no lo es es restricción o limitación de un derecho fundamental en este caso como es el de la libre circulación o libertad de ambulatoria pero es tan difícil decir eso o es que no lo saben o es que no lo saben o es que quieren meternos hasta el tuétano la idea de eso de el toque de queda para que se nos vaya metiendo el inconsciente o subconsciente como le queráis llamar que esto es algo más que una pandemia que es algo más que eso voy a ir acabando ya porque de verdad mirad los que nos hemos alegrado como es mi caso con la sentencia del tribunal constitucional no nos hemos alegrado por ningún tipo de criterio ideológico algunos algunos bastantes afortunadamente somos valedores o preconizamos y defendemos un estado de derecho garantista donde el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica jurídica entre otros muchos prevalezcan en todo momento porque si no fuera así como es el caso de este país llamado España porque no merece llamarse otro nombre de otra manera pues entonces no estaríamos ante un estado de derecho sino ante un estado fallido o de desecho y si no a la prueba me remito mirad a ver mirad a ver a qué lotería juega el tribunal superior de justicia correspondiente y bueno pues a ver cómo funciona o cuál es el resultado de la ruleta rusa del próximo del próximo tribunal superior de justicia es esperpéntico amigos a lo mejor hay que restringir ese derecho de libertad fundamental que es el de la libertad de la libertad de circulación o de ambulatoria a lo mejor hay que hacerlo yo ahí ya no voy a entrar a lo mejor hay que hacerlo pero hágase conforme a derecho y dado que se trata de un derecho fundamental que no se va a restringir a los integrantes de un viaje en autobús o los que vienen en un barco que son 200 no se va a restringir a la población a poblaciones enteras hágase conforme a derecho y hágase conforme a una ley que tiene que tener rango orgánico porque por eso porque se trata estamos hablando de derechos fundamentales ¿qué se puede hacer contra las ocurrencias de algunos de los tribunales superiores de justicia de las últimas horas 161 municipios en Cataluña confinados amigos parcialmente ¿a cuánta población afecta eso? ¿se puede recurrir a esa decisión? ¿se podría recurrir ante el tribunal supremo? ¿quién lo tenía que hacer? lo tenía que hacer el gobierno catalán ¿vosotros creéis que el gobierno catalán lo va a hacer cuando el tribunal superior de justicia de Cataluña ha dictado justamente lo que quería? casos como por ejemplo el de Euskadi o el de Canarias donde el tribunal superior de justicia ha dictado una resolución o mejor dicho ha tumbado la propuesta del gobierno en este caso canario el gobierno canario si podía interponer un recurso ante el tribunal supremo claro me pregunto que el tribunal supremo ¿qué va a hacer? ¿por qué es que hay 17 comunidades autónomas 17 taifas? ¿o va a dictar una sentencia distinta dependiendo de quien sea? del nivel de amistad de si son guapos feos rojos amarillos o azules ¿de qué va a depender? ¿de qué va a depender? ah y con esto concluyo bueno y si resulta que a nosotros que somos la gente de la calle nosotros que somos los ciudadanos a nosotros que se nos restringe el derecho a la libertad de circulación a nosotros que no se nos deja salir a ciertas horas de casa en base a estas normas que insisto que a lo mejor hay que hacerlas pero con arreglo a derecho que no lo están haciendo ¿qué derecho tenemos nosotros si consideramos que se ha violado esos derechos que son nuestros? a recurrir ¿ante quién podemos recurrir? pues amigos la respuesta es que nosotros no podemos recurrir ante nadie y a esto le llaman estado de derecho ¿no es esto una indefensión absoluta y total? es mi derecho a salir a la calle el que se está vulnerando y yo no lo puedo recurrir si considero que se ha violentado la norma ¿pero de qué estamos hablando aquí? ¿quién es el Ministerio Fiscal? ¿el Consejo de Estado? ¿el juez de no sé quién? ¿quién es el que tiene que recurrir? ¿alguien va a defender nuestros derechos? no ni lo han hecho ni lo van a hacer tú te fastidias y te quedas sin salir de casa más allá de que pudiera haber y que a lo mejor lo hay un fundamento para hacerlo pero insisto con encaje legal con arreglo a derecho no de una manera arbitraria de una manera impune y no de una manera caprichosa como se está haciendo en este país prácticamente todo lo que se lo que se ha hecho desde que la dichosa pandemia pues empezase a a ser tan familiar entre nosotros para desgracia de todos así que si vais a salir de vacaciones hazlo pronto porque al paso que vamos igual hasta nos quedamos en casa gracias amigos por escucharme ya sabéis suscribiros comentarios dadle a la campanita comprobar que estéis suscritos porque muchos os lleváis la sorpresa creyendo que lo estáis sin embargo no es así y bueno que más deciros amigos que tenéis tenéis para reflexionar gracias por estar ahí una vez más de verdad sin más ya está muy pronto salud y libertad amigos amigos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.